Y nos encontramos a través de Univision 18 y el día de hoy quiero invitar a toda la comunidad hispana a que se sienten porque van a ver algo que todavía no se ha visto en Jacksonville y es que tenemos por primera vez a una mujer cirujana plástico en el estado de la Florida y que mejor que aquí en nuestra propia ciudad en Jacksonville, Florida. Así que vamos a darle esa bienvenida a la doctora Sonia Espinosa. Hola, buenos días, Darlene, ¿cómo estás? Buenos días, por favor, siéntese, vamos a sentarnos aquí y sentirnos como en familia. Doctora Sonia Espinosa, ¿cuántos años lleva de experiencia como cirujana plástico? Bueno, muchos, más de 30 y ya no más porque son muchos. Usted es originalmente de Nicaragua. Yo soy de Nicaragua, en Nicaragua me gradué como médico y posteriormente, después de haber hecho cirugía general, me fui a México a hacer mi especialidad y también con rotaciones en Bélgica. ¿Cuál es la mayor demanda social que usted ve hoy en día en la mujer? Bueno, en la mujer y en el hombre, porque ahora la sociedad demanda que uno luzca joven, que uno luzca activo, juvenil, y no solo por aparentar hacia otras personas, sino que nosotros mismas. Uno se vuelve viejo y me incluyo a mí, mi cara está vieja, pero mi corazón está joven y me siento joven, quiero ser joven. Y pienso que eso es lo que nos pasa a todas las mujeres y a todos los hombres. ¿Cuáles son las opciones que hoy en día usted ve que son las que tenemos, por ejemplo, para vernos mejor? Bueno, hay muchas. Entre ellas miramos lo que es la cirugía, que es permanente, dura más, tiene unos resultados más óptimos. Yo hago todo tipo de cirugía, comenzando con el busto, aumento, reducción, levantarlo, el abdomen, tummy tuck, liposuction, los brazos, las manos. Realmente yo tengo un entrenamiento completo en cirugía plástica. Pero también tenemos lo que es el rejuvenecimiento facial sin cirugía. Y esto lo podemos conseguir con fillers, con botox y con el manejo de la piel, ya sea con laser o peeling, poner junto todas las posibilidades que ahora la ciencia nos ofrece. Pero por lo general muchas veces nos preocupamos cuando ya estamos pasando los 30, y ya yo los pasé hace rato, porque se empiezan a notar lo que son las líneas de expresiones, a veces el enfoque en lo que es el baño, ¿cómo le llamamos a esta área? Las olabias, fold, y las mayonetas. Entonces, ¿eso es lo que usted más ve en la comunidad hispana? Mira, la edad no tiene nada que ver con la necesidad de tener tratamiento en la cara. Porque una persona joven puede tener muchas arrugas por el daño del sol, o por formas genéticas. O una persona mayor se mira muy linda y está bien mayor y no necesita ningún tratamiento. Así es que la edad no es factor para buscar un tratamiento. Uno debe de buscar un tratamiento cuando lo necesita, cuando se siente que ya cuando tú te miras al espejo, no eres la misma persona que tenía aquella expresión juvenil en tu cara. Porque la meta como cirujano es retornar a la cara el verse joven. Naturalmente. Natural. Retornar a la cara aquella expresión juvenil que teníamos cuando éramos 20 años o 15 años, esa es la meta. Lo más importante es que tienen que llamar. Hacen una llamada para una consulta completamente gratis con la doctora Sonia Espinosa. Si hablas solamente español, pues mira, llama al 407-992-8515. Y si hablas los dos idiomas, puedes llamar aquí. Estamos localizados dentro del salón y está Casa Blanca en el 904-389-5533 con la dirección que van a ver en pantalla. 4209 del St. John's Avenue. Y te invitamos a que si tienes alguna pregunta que aproveches esta oportunidad, consulta completamente gratis en tu idioma. Una mujer cirujano plástico que tiene licencia en Nicaragua y también licencia aquí en el estado de la Florida, donde no vas a tener ningún problema. Simplemente el llegar aquí, preguntar y hacer la cita desde ya. Así que gracias por estar con nosotros la doctora Sonia Espinosa, cirujano plástico. Gracias por invitarme.